En 1964, tres conocidos compañeros y yo formamos el conjunto Los Brincos. Dos años después, dos de Los Brincos formamos el dúo Juan y Junior. En 1968, tras la disolución de este dúo, comienza una nueva etapa en mi carrera artística. Lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por lo más extraño que soy, quisiera decirte hoy, yo sueño por esta razón. La mañana, las sombras en mis ojos, te llevan con el sueño que muere. Te deseo, despertando al sonido de la tristeza. Yo hice una promesa, a mi amor, una promesa. En enero de 1970, Rocío Durcal y yo contrajimos matrimonio. Rocío Durcal y Junior. Yo siempre estoy despierto, orando a mis estrellas, y desde mi ventana quisiera ir con ellas. Acompáñame, tu amor es mi canción. Acompáñame, tu amor es mi canción. Acompáñame, tu amor es mi canción. No te olvidaré, no te olvidaré. Acompáñame, jamás te dejaré. Jamás, mi vida. Y es que me importas tú y casi nada Que yo no sé vivir si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré